Bueno, pues llegó la esquina deportiva como cada lunes y recibo con mucho gusto a mi colega, al periodista Osviel Castro Medel, quien es el corresponsal del periódico Juventus Rebelde. Bienvenido. Buenas tardes a ti, Alain, y a los amigos que nos siguen a esta hora. Hoy te dejó solo... Hoy estamos desmados, ¿no? Se nos fue yo, Braín. Pero lo esperamos la próxima semana. Tuve problemas personales y no pudo llegar hasta acá. Lo esperamos la próxima semana. Lo importante es que tú vienes con toda la información necesaria para compartir en estos últimos minutos de la revista y salimos de una serie, una subserie que empezó muy bien, siguió bien, después tuvo dos tropiezos ahí que nos dejaron un poco que preocupados, pero bueno, al final logramos cumplir el compromiso frente a los Tigres y quisiera entonces que nos dieras un resumen de la actuación de nuestros balazanes en esta etapa. Sí, bueno, como bien tú dices, Granma empezó ganando los dos primeros partidos ante CIO de Ávila. Parecía que la subserie se inclinaba a favor de Granma. Sí. Pero después hubo un partido el jueves que los aficionados por la calle lo han comentado mucho porque Granma estaba ganando cuatro carreras por una en el octavo episodio. Y pierde ese juego en la regla Chile o la regla IBAF cinco carreras por cuatro. En el décimo y niña. Sí, a partir de ahí los Granmas recibieron un knockout y se empata la serie. Y ayer Granma estaba perdiendo siete carreras por cuatro en el octavo episodio. Muchos apagaron el radio, otros se fueron y después se enteraron de que Granma había ganado trece carreras por siete. Hicieron nueve carreras en el octavo inning, desfilaron catorce hombres de la alineación de Granma, incluyendo a Guillermo García, que fue traído como emergente y conectó con Ron y puso el partido siete a seis. No, solamente cuatro carreras en el primer inning, no hicieron más nada y usted dijo, bueno, ya esto se acabó. Sí, mucha gente apagó el radio y mucha gente se fue y después cuando le dijeron, no, Granma ganó, ah. Y entonces esta subserie tiene un incentivo para los Granmenses porque desplazan a Ciego de Ávila. Si Ciego de Ávila ganaba ayer, se empataban en victorias y derrotas con 34 y 23 y hacía que Ciego pasara por encima de Granma. Exacto, bajaríamos a tercer lugar entonces. No, lo bajaba al cuarto lugar. Al cuarto. Sí, porque la altura es el segundo, Granma tercero, Ciego sería cuarto, no, al quinto lugar lo bajaba. Uyges. Y menos mal que vencieron en un partido, ya digo, no acto para cardíaco, al final se impusieron. Algo importante es que ayer Alexei Alarcón González, un pitcher granmense que llevaba 11 series nacionales sin jugar. Para muchos quizás es un nombre nuevo y dicen, bueno, eso es un novato, pero no, todo lo contrario. No, todo lo contrario. Él estaba jugando con Bartolomé Mazó, estuvo jugando la serie provincial con Bartolomé Mazó y fue traído por el profesor Ángel Ortega a ver qué pasaba. Tiene dos victorias. No ha tenido una serie fabulosa, pero lo curioso es que Alexei Alarcón, quien cumplirá el próximo 10 de julio, 47 años, impuso un récord de longevidad para pitcher granmense en obtener victoria en series nacionales. ¿Eso quién lo tenía antes en el país? Leandro Martínez, precisamente. No, en el país, en el país lo tiene Lázaro de la Torre, quien con 47 años, 3 meses y 20 días, en el año 2005, derrotó a Granma 13 carreras por 8 y es el pitcher más longevo en obtener una victoria en series nacionales. Alexei Alarcón tendría que sobrepasar los 47, hacer grado para la serie de 64 y ganar. Y así impondría un récord. ¿Pieres a seguir con nosotros, eh? Él tiene esos planes, pero hay que ver la edad, el rendimiento, porque lo que hizo Lázaro de la Torre, Lázaro de la Torre, es con 208 triunfos, el quinto pitcher empatado con Ciro Silvino Licea, en la historia de las series nacionales. Es una proeza lo que es. Es una proeza, le decían, el brazo de hierro de los capitalinos. ¿Y Leandro? Ah, mira, Leandro, eso es algo curioso. Leandro ha tenido una muy mala suerte en esta temporada. Ah, sí mismo, todos lo comentan en la calle. Sí, tiene 97 victorias y 60 derrotas en series nacionales. Ya hubiera llegado a los 100 triunfos, pero no le ha cerrado. ¿Dejando los juegos ganando? Sí, tres veces ha dejado el partido ganando y no ha ganado. Hay quien me dice, yo creo que no va a llegar a las 100 victorias en esta serie. No creo que tenga esa fatalidad, porque los granmenses deben estar en playoff. Y esas victorias de playoff se cuentan. Él tiene 97, yo creo. Quedan tres subseries. Posiblemente, si anda con suerte, gane dos en lo que queda de temporada regular. Y luego en el playoff, yo creo que una victoria de esos reglas le ha dado. Sí, le faltan solamente tres. Tres victorias. Tres victorias para llegar a las 100. Solamente para 100. En la historia de las series nacionales, solo cuatro pitchers granmenses han llegado a 100 victorias. Así en victorias. Ciro Silvino Licea, Misael López, Ciro Silvino que tiene 208, Misael López 148, Ernesto Guevara Ramos 133 y Lázaro Blanco 114. Es decir, solo cuatro pitchers sería una... Sí, un tremendo averaje. Que llegara, Leandro, que nació el 28 de junio de 1979. Es decir, es otro pitcher veterano. Así es. Y sería muy lindo, muy hermoso que en esta serie llegara a las 100 victorias. Sobre todo porque con la edad que tiene, está haciendo una demostración de pitcher enorme. Está demostrando que está muy en forma aún. Mira, con Ciro de Ávila, prácticamente no le batearon. Lanzó siete episodios, le dieron seis hits, ponchó a seis. Es decir, que fue un trabajo fabuloso. Lamentablemente, en el octavo le hicieron dos a grama y en el noveno se lo empataron. Cuando usted ve inning a inning, es un cero ahí, un cero, un cero, un cero. Hasta que bueno, ya viene el relevo y ahí es donde ha fallado la cosa. Una concentración total. Además, recordemos que Leandro viene de haber jugado el torneo de clubes campeones que se retomó y también fue imbateable en los clubes campeones. Jugó la serie provincial y su promedio de carreras limpias fue de 0.50. Oiga, es tremendo número. Estamos hablando de un lanzador que está como el vino. Exacto. No tiene nada que envidiarle a ningún joven que hoy tire más de 90 millas. Porque sabe colocar la pelota donde le duele a los bateadores rivales. Lo importante de Leandro es que el público lo escucha y lo ve, ve los huevos y sabe que él deja el juego ganando. Es decir, que las estadísticas dicen algo, pero la realidad en sí es otra y por tanto el cariño lo mantiene y la admiración de nuestros públicos. Lo que eso duele mucho. No, obviamente. Se debe sentir muy mal. Porque ya digo, ya tres veces ha dejado el partido ganando y en las tres ocasiones no ha ganado. No ha ganado o no gana el equipo o no gana él. Ya tuvieron a 100, pero bueno, de todos modos tiene tiempo de lograrlo. Yo pienso que sí, que en esta serie logre la 100 victorias. Ahora, ha pasado algo más y es que Despain está lesionado. ¿Qué perspectivas hay a corto plazo de su recuperación? Bueno, tenemos que conversar con el profesor Ortega cuando venga de Ciro. Ya ellos retornaron, pero cuando logre conversar con él. Hay que ponderar el esfuerzo que está haciendo Alfredo Despain. Porque él ha estado con el ácido brisco muy alto. Eso repercute, por supuesto, en las articulaciones. Y aún así ha estado jugando. Pero hay que preservar la salud del atleta. Es una bujía inspiradora, pero yo creo que no hay que apurar a Despain porque Granma prácticamente tiene la clasificación. Hasta ahora lo ha logrado poner a Granma en el lugar que está. Quedan 18 partidos. Granma tiene 35 victorias. Con 5 victorias, Granma asegura la clasificación. No se ha quedado un equipo con 40 victorias a lo largo de esta serie de 75 partidos. No se ha quedado ningún... Así que yo creo que Granma debe clasificar y no apurar a Despain. Y cuando esté mejor, bueno, que aporte al equipo como designado, por supuesto. Tiene 17 gonrones, que está bateando casi 400. En los últimos partidos bajó un poco, pero también es algo normal que pase como le sucede a cada pelotero que está en muy buena forma. Recordemos que William Saavedra, el pinareño, llegó a estar bateando más de 500. 526 estuvo de líder. Hoy el líder de los bateadores, por cierto, es Raico Santos. De Granma con 418. Qué bien. Así que tenemos la nómina aquí de la ofensiva que sin duda nos llena de orgullo. Bueno, el tiempo va caminando, Gil. Y bueno, el mensaje ya breve para nuestra afición de lo que nos espera con Villaclara. Que confíen en los alazanes. Ahora queda Villaclara, queda la Isla de la Juventud. Luego un viaje a Piena de Río, una subserie que será muy atractiva. Y finalizamos aquí con las tunas. Así que ya se está terminando la etapa regular y vienen los emocionantes play-offs. Qué bien. Bueno, pues entonces muchísimas gracias, Javier, por compartir en esta esquina deportiva. Se me va acabando el tiempo.